No pienses en aquello que causa dolor a tu corazón, respira profundo y mira el camino que tienes por delante. Recuerda que la vida te brindará oportunidades para ser feliz. Difundiendo nuestra tunantada, ahí viene la institución tunantera, niños femilleros del Valle del Mantaro y su presidente, Percy Rojas y esposa. Y nos vamos imaginariamente a Cicalcha, sí o no, Rubén Aliaga y esposa, René Chacón Pérez. Así se baila, así se goza, en Matamari, Oxapampa, San Martín de Pancroa, con la familia de los hermanos Belfi, Enma, Fernando, Kleber, John, Ulises y Ruth Contreras Córdoba. Y esos pasitos elegantes, del chiquito decente, cuanta rica poma. Y su esposa, Jenny Gaviria. La soledad envuelve mi alma y mi vida entera queda vacía. No es soledad la que se siente cuando no quieres ver a nadie. Soledad es cuando anhelas ver a alguien y no está. Así baila, la gran institución tunantera, nueva generación, San Isidro de Aco, con su presidente. ¡Romel, Paulino, Cuba! ¡Qué bonito gozan los príncipes elegantes, Bernoulli y Rolly Paulino, Cuba! El cariño fraterno, para ti, Marcelino Galarca, y la esposa, Berta Paulino, Cuba. ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias! 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 Y el zapateo tunantero... ¡Así se goza! Jesús Barramiguel... ¡Mi esposa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!